Hola, te voy a contar qué tipo de comida debes ingerir antes y después de realizar ejercicios físicos. La Organización Mundial de la Salud recomienda como mínimo 150 minutos semanales de actividad física. Para evitar entrar en fatiga antes de tiempo, es importante una alimentación rica en hidratos de carbono entre 30 y 60 minutos previos al ejercicio y reponerlos luego de la actividad junto a las proteínas debido a que durante el ejercicio se gasta mucha energía. La proteína es esencial para reparar los tejidos musculares, reponer las reservas de glucógeno y acelerar el metabolismo. Recordá que es importante mantenerse bien hidratado antes, durante y después de cualquier tipo de actividad física. Comer saludablemente nos traerá un sinnúmero de beneficios, sin duda, desde mejoras en la salud hasta un aumento en el rendimiento del ejercicio en todo tipo de personas. Sostener hábitos saludables a través de una dieta variada, completa y energéticamente adecuada redundará en una mejor calidad de vida.